La Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 6, en cumplimiento al decreto PCM 015-2023, da a conocer que durante las últimas horas se le dio detención a dos personas sospechosas de tráfico ilícito de drogas. Tenemos otra persona detenida aquí en el barrio El Tránsito del municipio de Marcovía, un ciudadano de 33 años de edad, originario y residente en este mismo lugar. Se le tiene por suponer al responsable del delito de tráfico de drogas, a quien se le decomisaron 22 bolitas transparentes conteniendo en su exterior hierba seca, supuesta marihuana. Por lo tanto, pues ya esta persona fue remitida y puesta a la orden de la Fiscalía de turno para su debido proceso. Eso es, entre la otra novedad, pues allá en el barrio El Calvario, tenemos la detención de otro ciudadano de 32 años de edad, originario y residente en Camargo de Colón. A esta persona se le tiene por el delito de tráfico de drogas, se le decomisaron 35 bolsitas plásticas transparentes en su interior, pues hierba seca, supuesta cocaína, como también marihuana, como también se le decomisa la cantidad de dinero efectivo producto de la venta. Es así, pues cabe mencionar que esta persona ya en fechas anteriores ya había sido detenida por la tentativa de violación, igualmente por el delito de robo. Es así, pues eso es lo más importante que tenemos durante el tiempo de las 24 horas. Los detenidos fueron puestos a la orden de la autoridad competente para continuar con el proceso legal que por ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.